Miren, el tren Canogarera era muy bonito, había comparsas, las reinas pasaban por aquí, los niños se divertían mucho, había muchos almacenes de piñatas, disfraces, los niños miraban, bueno, no hay la comparación de ahora, todo el mundo era familia, oye mira, esa alegría que le daba a uno, había un poquitito de restricción, pero no así, en su nobrado, no, porque Rafael, que era bastante manelado, y otros tantos, no, un interior, incluso se le partía con ellos en las discotecas, hay muchos deterioros, no sé si es el instinto de las personas hoy día, que es un instinto, no de todo, de destrucción, de acabar con todo, no de cuidar, antes había campañas de concientización, de buscando no solamente el que tú estuvieras bien vestida, no, sino la calidad humana, que era lo que existía la gente, y que tú eras buen obrero, buen empleado, la gente tiene que emigrar y lo poco que queda, está, como, como dicen, con las uñas, porque ahora la gente, no sé, ha cambiado mucho, la gente ha cambiado mucho, no puedo decir si para mal o para bien, pero ha cambiado, bueno, todavía queda gente buena, Dios bendiga.